Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Qué están cocinando? Pues aquí vengo a compartir esta súper oferta con súper descuento. Dice que cosas buenas hay que compartir, ¿verdad? Entonces, pues aquí tengo este súper paquete con descuento y pues si todavía no tienes ollas de Princess House, te animo a que aproveches estas ofertas porque pues podemos enviar a la puerta de tu casa y lo puedes obtener en facilidad de pagos, ¿ok? ¿Y qué cosa viene incluido aquí en este paquete? Pues tenemos aquí esta hermosa olla de ocho cuartos mediana, perfecto para uso diario, ¿Ok? Perfecto para uso diario, para un caldo o para un guisado, para unos frijoles, ¿ok? Está muy bonito para uso diario esto, es como para personas más o menos de cuatro a seis hasta ocho personas, ¿ok? Está muy bonita, es de tres capas de acero inoxidable y también está aquí para que lo veas, para que puedas apreciar, está, es onda y por ejemplo en este paquete también viene incluido esto es de siete cuartos, siete cuartos y medio antiadherente, míralo, puedes cocinar caldo, puedes cocinar frejoles, puedes cocinar, puedes preparar chocolate caliente para un fin de semana para la familia y pues en estas ollas antiadherentes no se pega la leche, ¿ok? Entonces también en este paquete está incluido este multirrebanador que es bien práctica para picar cebolla, para picar jitomate o tomate, este es para picar por ejemplo como fruta en cuadritos grandes y también aquí viene incluido, que esto es exclusivamente para picar cebollas o chile, aquí puedes picar por ejemplo fresa, por ejemplo puedes picar para huevo o para mushroom o para kiwi, ¿ok? Puedes hacer una ensalada de fruta deliciosa, está muy bonita, este se llama multirrebanador, es bien práctica y pues te hará la vida más fácil para que hagas tus cosas, ¿ok? Entonces también en este paquete está incluido este sartén antiadherente, me encanta mucho este sartén porque es un sartén mediano para uso diario, ¿qué puedes cocinar aquí? Pues puedes cocinar huevito, puedes cocinar verduras al vapor, puedes hacer hasta arroz, puedes hacer guisados, también puedes hacer porque es mediano, viene con una tapadera de cristal, estos antiadherentes aquí puedes cocinar más saludable con aceite o con poquita aceite, ¿ok? Este, cuando, si tienes estas ollas hay que hacerle curación, hay que hacerle, hay que lavarlo muy bien antes de usarlo. Ahora, también tenemos aquí en este paquete, en este paquete incluye esta parrilla que es una de mis favoritas, esta es una parrilla, es una plancha parrilla, es de 13 pulgadas, está muy bonita, por ejemplo aquí puedes cocinar hamburguesa, bistec, chuleta, pechuga de pollo, piernas de pollo, puedes cocinar verduras también, así es que está muy bonita. Esta, esta, esta es para que se marque, ¿ok? Y para eso viene con este cristal, con este cristal que no es una tapa, es una prensa, es una prensa para que presiones la pechuga que estás cocinando y se marca la comida que estás cocinando. ¿En qué te tiene? Súper descuento, súper descuento. Su precio regular de esto es de $1,475, pero en oferta te lo puedes llevar por solo $533. Y un depósito de $135 y 7 pagos de $56 semanal. Si tú quieres hacer muchos pagos también lo puedes hacer, entonces ya nos pondríamos de acuerdo. Este paquete solamente es por tiempo limitado y podemos hacer envíos a cualquier parte de Estados Unidos. Aprovechalo porque tienen descuento. Aquí en este paquete ya está incluido el descuento y el regalo también. Pues, ayúdame a compartir el video, así puedes entrar en las rifas gratis que hago, ¿ok? Muchas gracias, que tengas un bendecido día. Bye.